Hola, Nona. ¡Ah, Nicolás! ¿Qué sabes de la chica del frente? Supongo que debe estar bien. ¿Por qué? Ah, sería bueno que le hicieras una visita. ¿Para qué? Para saber cómo está. ¿Y si mandas a Peter? No, no, no. Tienes que ir tú. De paso que muestras interés, evitas que esa gente trate de hacer alguna denuncia en tu contra. Pero, Nona, no me van a hacer... Los odio más que tú, créeme. Pero no quiero gastar un centavo más en ellos. ¿Está claro? Sí, Nona. ¡Ya va! Hola. ¡Hola! ¿Está tu hermana? ¿Mi hermana? La chivola, la chivola. Ah, mi sobrina, la Grace. Ahorita la llamo. Yo solo venía a ver cómo seguía ella. Ay, no, está descansando. Ah, ok, entonces no te preocupes, no pasó nada. No te puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ver mi book? ¿Perdón? ¿Por qué? ¡Mi book! A ver, ¿cómo te explico? Las modelos tenemos book. Y luego decidimos ir a la playa para que me tomen fotos así en mi ropa de baño en este hermoso mar peruano. Y había malaguas, ¿no? No. ¿Y qué es eso que flota ahí? ¡Ay, tonto! ¡Soy yo! Es que yo sé nadar en río y no en mar, entonces por eso hacía mis manos así. Ah, sí, entiendo. Oye, ¿y a ti te gusta la playa? La verdad, antes me gustaba más. Mira esa foto ahí en la orillita del mar, parece una sirena sensual y sexy. ¿Tú sabes que los pescadores nos prestaron su red para hacer un efecto artístico? Pero aquí parece que te quisieran devolver al agua. ¡Ay, no entiendes nada! Mira, yo estoy haciendo este book porque quiero llegar a ser una modelo profesional. ¿Entiendes? ¿Tú crees que puedas ser una top model? No sabría qué decirte. Es que esto es cuestión de gustos y en realidad yo no tengo muy buen ojo para estas cosas. Aparte solo he visto un par de fotitos, entonces no tengo de dónde saberlo. ¿Aquí tiene más? Oye, qué buena. Oye, ¿y esto? ¡Tome para acá! ¡Pero tira! ¡Ven para acá! ¡Mira, le gusta! ¡Tira, yo puedo! ¿Por qué le estás enseñando esas fotos? ¡La señora está autoritada! ¡No, la voy a decir a mi mamá! ¡Pero rechiendo al de Ayacucho! ¡Mira!